Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, realmente muy importante, que está básicamente amenazando a la salud peruana de todo, no solamente todo el país, sino todo el continente. Es de hecho una pandemia que no le teníamos el ojo puesto. Esta es la pandemia de la obesidad, ya que estamos con esto de las pandemias, el COVID. Bueno, así que vamos a esperar un poquito para que la gente se vaya conectando. Bueno, voy a ver. Ok, sí, ya veo que están conectados. Qué bueno, qué bueno. Sí, los puedo ver. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me presento. Yo soy el Dr. Huarachi, Luis Alberto Huarachi Morales. Soy endocrinólogo. Yo tengo 12 años de experiencia y estoy manejando este tema de la obesidad hace casi, casi 7 años. Así que yo creo que vamos a conversar muy bien en este en vivo, que aproximadamente va a durar una hora. Muy bien, señores. Primero vamos a hablar sobre el tema de sobrepeso y obesidad. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista como problemática en el país. No sé si ustedes sabían, pero el 80% o casi el 80% del 79% de la población del Perú sufre de sobrepeso y obesidad. Y esto, pues, no es poco. Es realmente un problema de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a definir un poco qué es sobrepeso y qué es obesidad. La definición más sencilla o la forma más sencilla de catalogar a los pacientes con sobrepeso y obesidad es utilizando el índice de masa corporal. No sé si ustedes saben cómo se ejecuta o cómo se calcula el índice de masa corporal. Bueno, les cuento. El IMC se calcula bastante sencillo. Tenemos que saber nuestro peso en kilos y vamos a dividirlo sobre nuestra talla en metros, pero la talla va a estar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden hacer ese ejercicio en casa, sería genial. Y que me lo vayan poniendo en los comentarios en vivo para ellos saber si lo están haciendo. Muy bien, entonces, a partir de 25 comienza el sobrepeso y a partir del 30 comienza la obesidad. Entonces, esto es muy importante porque hay muchas personas que realmente no saben que tienen sobrepeso y se aprecian como normal. Se aprecian con normalidad. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar conectados aquí conmigo. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? O de todas maneras quiero una verificación por si acaso se supone que sí me están escuchando. Bueno, entonces, hay muchas personas que no se aprecian o no se reconocen como obesos o como pacientes con sobrepeso. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el problema con la obesidad y el sobrepeso? Primero es que está muy estigmatizada. Como sociedad, en realidad, la mayor parte de personas asocia a que el sobrepeso no es, aunque la obesidad no es una enfermedad. No es un problema, por ahí parte todo. Desde que asociamos que no es una enfermedad, ya no le vamos a buscar solución. Así que tenemos que verlo como tal, como enfermedad. Bueno, ustedes sabían de que hay muchos médicos, mucha población médica, que no considera a la obesidad como prioridad en su tratamiento. Es decir, pues obviamente tratan hipertensión, tratan diabetes, pero la obesidad la dejan para después. El paciente con obesidad está bastante estigmatizado. Muchos piensan de que si tienen obesidad es porque no están siendo muy cuidadosos con su dieta, no están eligiendo bien sus alimentos, están escogiendo no hacer ejercicios. Entonces, muchos piensan de que esta obesidad ha sido una elección del paciente, cuando esto no es así. Definitivamente no es así. Tenemos que saber de que la obesidad no es una falta de compromiso, sino que detrás de eso hay muchos otros factores que pueden propiciar la obesidad. Factores como cuáles. Por ejemplo, les digo para todos los que están conectados. Ejemplo, hay medicamentos que suben de peso. Hay enfermedades que condicionan el aumento de peso. Existen factores estresantes que nos aumentan de peso. Además, si nosotros variamos nuestro ciclo de vigilia y sueño, o sea, si estamos despiertos en la noche, pero estamos dormidos en la mañana, también esos son factores que incrementan nuestro peso. Y muchas veces esto no depende solamente de nosotros, sino depende del trabajo en que nos desempeñamos. Hay gente que hace guardia, muchos médicos o gente de seguridad que tiene que trabajar de esa manera. Hay mucha gente que hace taxi y trabaja de esa manera. Otros factores estresantes, por ejemplo, factores como pérdidas también de un familiar, embarazo. Entonces, todos estos factores, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina. Entonces, todos estos factores van a influir en la pérdida de peso. Entonces, no es solamente que es culpa del paciente, como mucha gente lo ve. Les comento de que incluso pacientes que tienen obesidad, cuando se les pregunta si creen ellos que ellos son responsables de su peso en su totalidad, responden que sí. Entonces, este es un problema, parte de esta estigmatización de la obesidad. Y esto no debe ser así. Esto debe ser tomado como algo muy serio, como un problema, como una enfermedad que puede traernos el inicio de otras enfermedades. Entonces, ya teniendo esto más en claro y sabiendo que la obesidad no es solamente producto de malas elecciones, sino que también hay genética detrás. Eso también quería agregar. Entonces, ya podemos ver que el paciente, como decía, sí puede ser evaluado y puede ser tratado. Muy bien. Ok. Bueno, buenas noches a todos los que están acá conectados. Muchas gracias por conectarse. Vamos a ir avanzando con esto. Hay algunas preguntitas fuera de tono, pero bueno. Ok. Vamos a seguir avanzando con el tema. Bueno, de acuerdo. ¿Cuál sería la evaluación respectiva de este paciente? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el índice de masa corporal. En todos los pacientes, la evaluación de este índice de masa corporal debe ser mandatoria en todas las consultas. Debemos saber en qué estado estamos y en qué situación se encuentra el paciente. Se debe evaluar no solamente el peso, sino también la glucosa, la presión arterial, los lípidos, o sea, el perfil lípídico. Todo esto tiene que ser evaluado y además tienen que ser evaluadas otras causas hormonales posibles de la obesidad. Como por ejemplo el hipotiroidismo, hay que también descartar la enfermedad de Cushing, que tiene que ver con el cortisol elevado y eso también puede hacernos aumentar de peso. Hay que hacer una lista de todos los medicamentos que está tomando el paciente para ver si es que hay medicamentos que pueden subir de peso. Hay algunos antihistamínicos que suben de peso. Hay algunos tratamientos para depresión que suben de peso. Entonces hay muchas aristas que se tienen que tomar en cuenta en el paciente que sufre de obesidad. Pero vamos a pasar a algo más importante, más allá de la historia clínica que nos corresponde a los médicos durante la evaluación. En que primero vamos a tener que hacer como principal, como principal sentido en la historia clínica, es la historia del peso. Ok, lo primero que se deben preguntar ustedes y nos debemos preguntar es desde cuándo comenzamos a subir de peso. Preguntarnos desde cuándo comenzó esta situación del aumento de peso. Si es que fue desde la infancia, si es que fue en la adultez, si es que fue durante la universidad o si es que fue durante algún trabajo. Entonces esto es importante tomar en cuenta porque vamos a seguir reconociendo, reconociendo en qué momento es que se presentó el problema y vamos a poder relacionarlo. Y así mismo viene lo siguiente, es desde qué punto o con qué relacionan ustedes ese aumento de peso, qué sucedió en ese momento. Si es que fueron despedidos del trabajo, si es que tuvieron algún problema muy fuerte, algo estresante, si es que tuvieron mayor carga laboral, si es que hubo pandemia, como en estos momentos. No sé si ustedes saben, pero desde esta pandemia los peruanos en promedio han subido 7.7 kilos. Esto lo ha publicado el Colegio de Nutricionistas del Perú. Y bueno, entonces tenemos que identificar cuáles han sido los desencadenantes de este incremento de peso. Si es que han sido medicamentos, si es que ha sido embarazo. Tenemos que ir a pastillas anticonceptivas, por ejemplo, como me están comentando. Tenemos que ir identificando qué tuvo relación con este incremento de peso. Bueno, y si seguimos avanzando, lo otro que tenemos que preguntar, o que preguntarnos, es si nuestro peso ha variado mucho. ¿Cuánto ha variado nuestro peso? Si es que logramos bajar de peso haciendo intentos, haciendo dietas, haciendo algún tratamiento, haciendo actividad física intensa. Si es que logramos bajar de peso y cuánto logramos bajar de peso. Si es que nuestro peso varía demasiado o nuestro peso varía muy poco. Una frase muy curiosa de una paciente el día de ayer me decía, yo ya no bajo de peso como antes. ¿Ok? Me decía, yo ya no bajo de peso como antes. Entonces, pues, al preguntarle cómo era antes, a qué se refiere como antes, y me decía que antes ella pesaba 65 kilos. Y cuando llegaba a pesar a 69, hacía dietas y bajaba rápidamente a 65 kilos. Eso había sido hace más o menos 10 años. Actualmente, esa paciente pesa 80 kilos. Y se venía de pesar hasta 87 kilos. Pero había hecho dieta y bajaba, y llegó a bajar hasta 80 kilos. Entonces, esto la mortificaba. No podía bajar más. En realidad, en esta ocasión, ha bajado más que en las ocasiones anteriores. Y esto, pues, se le demostró, ¿no? Bueno, usted ha bajado en esta oportunidad casi 7 kilos, y antes bajaba 5 kilos cuando hacía dieta. El problema es que, en realidad, cuando la grasa va tomando mayor parte de nuestra constitución corporal con el tiempo, esto sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. Y es como cuando nos metemos en un problema. O vamos a poner en qué problema ya. Vamos a poner un ejemplo en las drogas, por ejemplo, ¿no? Si esto sigue avanzando, sigue avanzando y no se resuelve a tiempo, esto va a ser muy difícil de que se revierta. Entonces, pues, un ejemplo en esta señora, es decir, hay que procurar atender la obesidad mucho más pronto que después. Esto es muy importante. Atender la obesidad mucho antes y no esperar a después. Yo sé que ahora están teniendo algunas preguntas, realmente son muchas. Yo quiero primero fijar algunos conceptos para que tengamos un poco el entendimiento de que la obesidad realmente es una enfermedad. Bueno, hablábamos de las variaciones de peso y los intentos que ha hecho el paciente para bajar de peso. Y efectivamente, que quizás ha logrado bajar de peso. No sé si ustedes que han hecho intentos para bajar de peso lo han intentado y lo han logrado en su momento. Por ejemplo, han hecho dietas. Por ejemplo, han tomado pastillas. Por ejemplo, han hecho ejercicios o han hecho ejercicios y dieta. Y han bajado de peso y es bueno identificar qué métodos les hizo bien, cómo lograron bajar de peso, cómo lograron controlar. Pero lo otro es también identificar qué pasó. O sea, cuál fue el factor que sucedió en ese momento que luego dejaste de hacer ese método que te funcionó tan bien y has regresionado. Lo que ustedes le llaman rebote. Entonces, este rebote es muy importante tomarlo en cuenta porque hay unas, esta historia del peso que se tiene que tomar, a veces aparece en un yo-yo. Suben y bajan, suben y bajan. Y esto es importante también tomar en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver. Quiero ver algunas preguntas. Yo me quiero hacer la manga de la esterica. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Voy a tratar de revisar algunos puntos para poder darles alguna atención rápidamente. Bueno, a ver, sigamos con, sigamos con leyendo estos comentarios, pero voy a seguir con el tema también. No quiero perderlo. Muy bien. Habiendo tomado esta historia y está habiendo tomado todo esto en cuenta, y ustedes ya veo que están tomándolo en cuenta también, anticonceptivos, están embarazos y están viendo que incluso cirugías, cirugías pues gástricas y que han bajado de peso en su momento y luego han subido. Entonces, la idea es tener en cuenta esto, y yo les voy a pedir a ustedes de que esa historia del peso la vayan haciendo en casa o posterior a este en vivo, para luego que se la presenten al médico en la consulta, ¿no? A su endocrinólogo. No necesariamente tiene que ser conmigo, pero a su endocrinólogo. Esto va a permitir entender un poco cuál es la curva que ustedes tienen de peso y además identificar algo que se llama set point. Ustedes van a tener un set point. ¿Qué significa esto o qué quiero decir con esto? Ustedes van a tener acá en el cerebro un regulador del peso, ¿no? Ahí van a tener el centro del apetito y el centro de la saciedad también. Bien, entonces, este centro va a regular su peso. Imagínense un termostato. Imagínense un termostato que ustedes han graduado la temperatura, vamos a poner en 10, vamos a poner por ejemplo, y pues ustedes abren la ventana y entra aire frío y la temperatura va a bajar, pero el termostato va a volver a llevar a la temperatura donde ustedes lo han programado. Entonces, este va a ser el set point. Entonces, suele pasar muchísimas veces de que el paciente, cuando intenta bajar de peso el tejido graso como tal, intenta recuperar el peso. Entonces, es ahí donde ustedes dicen, oh, bueno, tuve rebote por tal y tal método. En realidad, el rebote es casi una respuesta adaptativa, una respuesta fisiológica del tejido graso. Les cuento que el tejido graso tiene, prácticamente es una fábrica de hormonas, ¿ok? Tiene, este, propicia muchas sustancias inflamatorias, además genera muchas hormonas y genera muchas alteraciones en otras hormonas. Una de ellas bien conocida por ustedes es la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, muy bien, esta resistencia a la insulina es un factor muy importante, casi inherente a la obesidad. Bueno, pero sigamos. No quiero meterme en otros temas o profundizar en otras cosas que quizás van a hacer que nos perdamos. Muy bien, veamos. Entonces, una vez que ya tenemos la curva del peso y ya tenemos la identificación de con quién estamos hablando, si este paciente tiene sobrepeso, tiene obesidad, grado 1, grado 2, grado 3, como me están comentando acá, ya tenemos que efectuar o empezar a buscar tratamientos. Miren, la escalera del tratamiento o la estrategia del tratamiento en los pacientes con sobrepeso es la siguiente. Primero, el paciente lo que va a hacer es, o lo que se recomienda, es los cambios en el estilo de vida. Estos cambios en el estilo de vida van a poder, van a ser autorrealizables, o sea, que el paciente con educación, autoeducándose, lo va a intentar hacer. Esto puede traer beneficios y puede traer resultados y otras veces no. Si es que esto no es así, si es que no trae resultados dentro de los siguientes tres meses, lo que sigue es tener el apoyo de un profesional. Un profesional que los ayude para establecer un tipo de dieta, para establecer una rutina de ejercicios y continuar con el proceso de pérdida de peso o el intento de pérdida de peso. Si esto no funciona, tenemos que pensar en que podría ser útil el uso de tratamiento farmacológico para perder peso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no todos van a responder a la misma dieta. La obesidad es bastante heterogénea, es diversa. Entonces, si es que algunas personas no responden a este cambio de estilo de vida, incluso monitorizado por un profesional, pues es muy probable y tendríamos que pensar en que estos pacientes pueden ser aptos o pueden empezar una farmacoterapia. Eso se llama escalar el tratamiento. Tenemos que saber cuándo escalar el tratamiento. Incluso, si el paciente no responde a la farmacoterapia, tenemos que saber también cuándo escalar el tratamiento. Podemos aumentar la dosis, podemos combinar medicamentos. Y bueno, si esto no resulta, si no llegamos a un índice de masa corporal normal, que lo ideal es menos de 24, de 19 a 24, pues tenemos que pensar en cirugía. Entonces, bueno, así es el esquema de tratamiento y cómo se debe trabajar un paciente con sobrepeso y obesidad. Es la forma. Estos pasos son los que se tienen que seguir de todas maneras. También tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes responden bien a las cirugías. Hay pacientes que después de la cirugía, lamentablemente no bajan lo esperado y tienen que además volver a utilizar la farmacoterapia. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo creo que les he explicado cómo debe ser el tratamiento. Hemos iniciado también con el tema de la estigmatización de la obesidad, que eso no es correcto. Yo creo que lo que tendría que quedar hasta ahí es que los pacientes que me están escuchando piensen en que si algún tratamiento no les está funcionando, no lo deben tomar como un fracaso, sino simplemente que no han respondido bien a ese tratamiento. Pero hay muchas otras opciones que pueden utilizar. Así que, bueno, tranquilos. A ver, vamos a responder las preguntas. Muy bien. A ver. Angelus dice, buenas noches, doctor. Me recomendaría ir al endocrinólogo porque yo fui el dermatólogo y ginecólogo y también me realizé un perfil hepático, todo normal, pero las manchas en el rostro no desaparecen y de lo contrario aumentan y aún no tengo hijos. Bueno, Angelus, no estoy... O sea, obviamente para revisar esas manchas en el rostro tendríamos que visualizarlas. Si tuviéramos que relacionarlo con la obesidad tendríamos que pensar en algo que se llama acantosis nigricans, pero que normalmente mancha o pigmenta las zonas que son de pliegues, ¿no? El cuello, el pliegue de los brazos, el pliegue de las... Inguinal. Entonces, usualmente estos pacientes tienen oscurecimiento en esas zonas y eso se llama acantosis nigricans y es por resistencia a la insulina. A ver, vamos a ver. Acá dice, buenas noches. A una persona con IMC41, diagnóstico de obesidad, claro que es. Es 6.9. ¿Qué tratamiento le daría? Mira, Nelly, gracias por esa pregunta. Primero te comento. El índice de masa corporal a partir de 35 con una enfermedad secundaria a la obesidad es candidato para la cirugía. Con un índice de masa corporal mayor de 40 es candidato para la cirugía. Las cirugías, usualmente ustedes habrán escuchado manga gástrica o hipas gástrico son las que son más efectivas y son más... Producen mejores resultados en frecuencia y en estadística. Entonces, que sea candidato no quiere decir que sea la recomendación porque antes de eso podría aprobar y definitivamente podría aprobar el tratamiento farmacológico. Ahora, igual, si es que aún así dicen, no, yo me prefiero operar porque yo ya he intentado el tratamiento farmacológico y he intentado cambiar de estilo de vida, pues bueno, puede avanzar con el tratamiento farmacológico, pero hay ciertas cosas por las cuales también habría que tener cuidado para la cirugía, es decir, para que no sea operado. Por ejemplo, si tiene desórdenes alimenticios, si tiene alguna adicción, si suele no seguir indicaciones, no se recomendaría la cirugía. Pero en sí es un caso clínico que hay que evaluar y ver pues qué es lo que está pasando con ese paciente. A ver, buenas noches, ¿es bueno tomar metformina para bajar de peso o no? Muy buena pregunta y realmente bien planteada. Mira, la metformina no es para bajar de peso, ¿ya? O sea, no es un tratamiento para perder peso. La metformina es un tratamiento para la resistencia a la insulina y si ayudaría a perder peso sería a muy pocas personas y el nivel de pérdida de peso es muy poco. Hablamos de un kilo a dos máximo. Entonces, la metformina no es para perder peso. Sin embargo, la resistencia a la insulina que está junto a la obesidad que siempre se presenta con la obesidad es un factor de riesgo para diabetes. Así que, si te han recetado metformina, continúa con la metformina. Es probable que tu médico no te haya recetado un medicamento para perder peso o para bajar de peso. Muchos dicen que es para bajar de peso. Ah, ok. No, no lo es. No es para bajar de peso. Yo tengo problemas de tiroides e hipertensión y por eso había pensado en una cirugía bariátrica. Índice de masa corporal 30. Muy bien, Tania. Gracias por tu pregunta. ¿Verdad? Qué bueno que preguntes. Mira, tú estás en el borde de la obesidad. Ok. Yo más bien te diría que por qué no pruebes con tratamiento farmacológico. Actualmente hay tratamientos que su función principal en la pérdida de peso es controlar el centro del apetito, controlar el centro de la saciedad y aumentar incluso un proceso que se llama lipólisis, que no es otra cosa que destrucción de la grasa. Entonces, actualmente hay muchas opciones para los pacientes incluso de acuerdo al perfil de cada paciente. si tienen diabetes, si tienen algún problema pues de hay una cosa que se llama binge eating que es cuando el paciente come hasta el hartazgo, ¿no? Que, bueno, en castellano sería atragantamiento. Entonces, esos pacientes necesitan definitivamente tratamiento farmacológico. Me has hecho acordar que eso no les he comentado. Miren, ustedes cuando buscan comida, ¿ok? Cuando buscan comida en un momento del día de hoy vamos a ponernos, no sé si ustedes más allá de su desayuno, almuerzo y cena o sus comidas que tienen programadas han pensado en, ok, voy a, quiero comer algo. En ese momento esa sensación de ganas de comer y de búsqueda de donde abren el refrigerador o buscan el restaurante porque se les ocurrió comer algo, ese momento está desencadenado por una hormona que se llama querelina, ¿ok? Mientras están comiendo ese alimento está sucediendo otro proceso hormonal que tiene que ver con la saciación, ¿ya? No la saciedad sino la saciación que es el proceso en donde ustedes van a sentirse ya llenos, vamos a decirlo así, y va a terminar finalmente el momento del alimento. O sea, ustedes ya no van a querer comer, ya terminaron su alimento y finalmente viene el proceso de la saciedad, es en donde ustedes ya están satisfechos completamente y no van a comer hasta un nuevo momento del día. Entonces, esos, esa orquesta de señales, de hormonas, eso está alterado en los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, ¿ok? O sea, no tienen el proceso de saciación o el tiempo de esa saciedad es muy corto, o sea, de inmediato viene la próxima comida y esto, digamos que tiene solución, solución pero farmacológica, ¿ok? No, yo diría que todavía te esperes a un tratamiento quirúrgico. A ver, vamos a ver. Buenas noches. ¿Qué examen se puede hacer para saber si tienes resistencia a la insulina? Kate, muy bien, muchas gracias por preguntar. Miren, la resistencia a la insulina, primero se les voy a explicar qué significa. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina significa que nuestra insulina no está funcionando, pero no porque la insulina esté mal o no porque la insulina esté defectuosa, sino porque el receptor de la insulina, voy a, he puesto mi puño así porque todas las hormonas tienen receptores, es decir, la insulina viene y se acopla a su receptor para finalmente ejercer una acción. ¿Cuál es la acción que tiene la metformina? La insulina, perdón. La insulina tiene la acción de hacer que todas tus células acepten la glucosa, o sea, utilicen a la glucosa como medio de energía. Cuando tenemos resistencia a la insulina es porque este receptor es resistente, no está funcionando. Entonces, viene la insulina, aprieta el interruptor, pero no pasa nada. Entonces, lo que hace el páncreas al sentir eso, porque tiene sensores, emite más insulina. Emiten más insulina para que finalmente el receptor responda. ¿Qué es lo que nos ha generado esa resistencia a la insulina? Como consecuencia, el incremento de la insulina. ¿Qué es lo que nos genera el incremento de la insulina? Muchos problemas. Nos genera aumento del tejido graso, nos genera acantosis nigricans, que se ve es un área pigmentada en el cuello, en las axilas, en la ingle. Y esto también ¿qué nos puede generar? Alteraciones menstruales. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si un paciente tiene resistencia a la insulina? Primero, clínicamente. Si yo puedo ver la acantosis nigricans, si yo puedo ver la obesidad, es muy probable que tenga resistencia a la insulina. Y segundo, laboratorialmente. ¿Cómo vamos a saber esto? Si la insulina está por arriba de 12, ya tengo que pensar que existe en ayunas, ya tengo que pensar que existe la resistencia a la insulina. Por otro lado, si queremos algo un poco más numérico, podemos utilizar el índice de resistencia HOMA, H-O-M-A. Ustedes ponen HOMA Calculator en Google y ingresan el valor de insulina y el valor de glucosa y les va a salir un índice. Si esto está por arriba de 2.5, tienen resistencia a la insulina. Pero realmente no se compliquen. O sea, el paciente con obesidad tiene resistencia a la insulina. Así que, bueno, ahora sigamos con las preguntas. A ver, doctor, buenas noches. Dice que las manchas negras por resistencia a la insulina porque uno es resistente al insulina. mi niño tiene 11 años, sobrepeso 7 kilos, mide 1.52 y está pesando 45. Le hicieron análisis y salió otra glicería sin glucosa alta dentro de la normal. Le hicieron beber glucosa 75. Por favor, podría orientarme a qué se puede beber. A ver, salió otra glicería y glucosa salió dentro de lo normal y la insulina. No entiendo la pregunta ahí, Nayeli, pero, mira, el sobrepeso en los niños no se evalúa con el índice de masa corporal, sino con la tabla de crecimiento y desarrollo. En esa tabla hay una tabla que mide el índice de masa corporal según la edad y esto pues tiene varios percentiles. Sobre eso se puede saber si está sobre el percentil de 95 pues tiene obesidad y no necesariamente el tratamiento es con pastillas, ¿no? Principalmente el tratamiento con los niños es básicamente dieta y actividad física. A ver, vamos a... Juan Salomé, buenas noches, a partir de 3 meses sin resultados, ¿somos candidatos a utilizar fármacos? Sí, por supuesto, Juan, mira, si estás haciendo todo un esfuerzo para perder peso y no lo estás logrando, claro, definitivamente utilizar fármacos, pero acá hay una cosa, suena muy libre utilizar fármacos, suena como que son muchos fármacos y son cualquier fármaco que yo encuentre en internet. Recuerden ustedes que si ustedes buscan fármacos para obesidad o suplementos para obesidad van a encontrar una gran cantidad de ofertas a la venta para que ustedes puedan comprar. Eso es un negocio. Entonces, no deberían hacer eso. Sé que no es tu intención, obviamente, Juan, sino que a lo que me refiero es tienen que ir a donde un médico. Actualmente hay fármacos que están aprobados por la FDA, que es la Food and Drug Administration y esto nos va a ayudar en realmente tiene una efectividad en la pérdida de peso y tiene ya algo comprobado para que nos comprueba la seguridad de nuestros pacientes. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí, tenía prolactina 60, tomé carbolina y no me volví a hacer el examen. Sigue elevado. Bueno, no es un tema de obesidad, pero claro, tienes que volverte a hacer un examen de prolactina, definitivamente tienes una hiperprolactinemia y tienes que controlarlo cada cierto tiempo. ¿Hay medicamentos para bajar de peso o quemar grasa? Susana. Mira, sí hay medicamentos para perder peso, claro que sí. Son múltiples medicamentos, tienen muchos niveles de acción, ahí principalmente actúan a nivel del sistema nervioso central deteniendo o parando o la sensación de hambre y esto ayuda mucho en perder peso y además tiene otros efectos adicionales como lo que tú dices, quemar grasa. Sí existen medicamentos. Entonces, ¿la metformina para qué es, doctor? ¿Es un regulador de la insulina? La metformina, muy buena pregunta, Angelus, la metformina repara o mejora a ese receptor de la insulina que no está funcionando bien y por lo tanto la insulina ya no tiene que estar tan elevada para funcionar y si ya no está tan elevada no nos va a aumentar de peso. Entonces, la metformina sí funciona y sí sirve pero no es un medicamento para bajar de peso. Me decíelo, a ver, fui al ginecólogo porque tengo problemas hormonales y ahora estoy con tratamiento. Me recetó pastillas anticonceptivas y dieta. Ok. Me dijo que tengo que bajar de peso y estoy alimentando mejor, ejercitándome pero en vez de bajar es subida de peso. Muy bien, muy buena pregunta, M. Cielo, muy buena pregunta, muy buen comentario. Gracias por compartir esto con nosotros. Mira, los ejercicios te están ayudando mucho, de eso no tengas duda. Lo que pasa es que es muy probable que estés incrementando tu masa muscular. Esto no lo vas a, esta información no lo vas a adquirir con una balanza simple. si no necesitas una balanza especial que se llama, en la mejor marca en todo caso, se llama InBody y es para medir tu constitución corporal. Es decir, cuánta grasa tienes, cuánto músculo tienes, cuánta agua tienes y esto es muy importante porque va a mejorar tanto la información para que la reciba el nutricionista y te haga una dieta especial y la información para ti y para tu médico endocrinólogo para que te pueda brindar un tratamiento. Entonces, esto es importante. Esto es importante, es información que no nos da la balanza regular. De hecho, el día de hoy vino una paciente con un peso normal, un índice de masa corporal normal, pero tenía 43% de grasa. Es decir, ella era delgada, pero su músculo era muy poco, muy pobre, tenía que aumentar 5 kilos de músculo en general y tiene que bajar grasa. Esto es un concepto muy importante. Si ustedes no tienen músculo, si el músculo está muy pobre, la grasa va a tender a incrementarse y va a ser un círculo vicioso porque siempre van a estar sufriendo de lo mismo, de la obesidad, del sobrepeso. A ver, vamos a ver. Tania, he tomado tratamiento, he estado con tratamiento farmacológico como metformina, victosa y otras pastillas para bajar de peso. Ah, Tania, claro, te refieres a lo de la... Mira, está bien, está bien que hayas estado con el tratamiento. Algo que yo les dije, si es que ustedes no logran su peso con el tratamiento, no piensen que es una falla, un fracaso, sino que, miren, hay que saber cuándo subir la dosis del tratamiento, hay que saber cuándo combinar el tratamiento y hay que saber que este tratamiento tiene que ser constante y necesitas un seguimiento. Si es que eso no se ha cumplido, podrías volver a intentarlo. Si es que sientes que eso sí se ha cumplido y lo has hecho a cabalidad y lo has hecho incluso junto a una nutricionista además y no has logrado resultados, pues sí, tu siguiente paso podría ser la cirugía. Yo normalmente espero mucho para el tema de la cirugía porque hay muchos pacientes que no han hecho muy bien el tratamiento y cuando se someten a ciertas estrategias específicas en patrones de dieta, ciertas estrategias específicas en el tratamiento farmacológico mejoran muchísimo. Yo como endocrinólogo espero un poco a decir ¿sabes qué? Vete a la cirugía. Aunque no estoy en contra de la cirugía, de hecho tengo muchos amigos que hacen la cirugía bariátrica, colegas y sé que son muy buenos profesionales y por supuesto que me parece una buena opción pero antes que nada trato de hacer un manejo correcto del paciente a nivel clínico. Por favor me puede enviar su número. Hola Nelly, gracias por preguntar mi número. Mira, acá estamos voy a dejar mi link del fanpage y ahí vas a encontrar la información para que puedas luego escribirme y solicitar una cita y poder verte yo encantado. Ok, cuando tomo metformina Cintia dice cuando tomo metformina me duele el estómago. Ya Cintia, esto es muy importante eso hace poco, el día de ayer lo publiqué en una de mis historias del Instagram. eso es muy usual, la metformina trae síntomas gastrointestinales. A ver, pero te voy a contar, si bien un porcentaje de la población peruana así como mundial es intolerante a la metformina, muchas veces sucede de que el paciente inicia o bueno, le receta una dosis bastante alta para él. Entonces, siempre es preferible comenzar con 500 miligramos que es la dosis más baja, empezar poco a poco y luego pues empezar a titular que significa incrementar la dosis de acuerdo obviamente a los requerimientos. La dosis máxima que se debería utilizar es hasta 2000 miligramos pero siempre hay que empezar con 500 miligramos. Yo pienso que si pruebas con 500 miligramos y toleras estás perfecta. Mucha gente que no tolera cuando empieza con 500 miligramos está muy bien. Si no toleras descansa tres días come lo más blando posible evita evita condimentos evita grasas y trata de reiniciar. Es posible que toleres muy bien la metformina. Hay opciones pero depende de cuál es tu cuadro. Si tuvieras diabetes podrías definitivamente tomar otra pastilla. si es por un tema simplemente resistencia a la insulina y no tienes diabetes concéntrate en la actividad física en la dieta y prueba así con reducir la dosis. muy bien. La torbastatina es para bajar la grasa o controlarla. La torbastatina es para controlar el colesterol total y el LDL o sea esa es la grasa circulante no es la grasa que tenemos debajo de la piel o en el abdomen. Entonces la torbastatina no nos va a disminuir la grasa esta que tenemos acumulada. muy bien ¿necesariamente hay que tener obesidad para tener resistencia a la insulina? Muy buena pregunta hay pacientes que son delgados y tienen resistencia a la insulina o sea no es solamente propiedad de la gente que tiene obesidad. Doctor ¿los corticoides también hacen subir el peso? Claro que sí los corticoides suben de peso hay que tener mucho cuidado siempre la utilización de corticoides usualmente es 7 días máximo una semana no de uso prolongado claro que hay pacientes que tienen enfermedades que requieren corticoides permanentemente como pacientes que tienen artritis reumatoide lupus eritematoso y otras enfermedades autoinmunes que requieren corticoides pues no queda otra simplemente es darles corticoides y manejar el resto manejar la obesidad por otro lado manejar diabetes que si es que les pudo dar manejarlas al mismo tiempo mi bebé tiene 2 añitos y actualmente roja no se alimenta de nada mira yo creo que debes llevarlo directamente al pediatra esto ya no es un tema de endocrinología sino es un tema de pediatría puede haber un problema ahí con el esófago o sea un cierre por favor llévalo Susana bueno de nuevo lo mismo revisa por favor mis redes para que tengas ahí la información qué opina Edi qué tal bueno esta definitivamente no se debe promover la automedicación lamentablemente acá en Perú hay muchas muchos medicamentos que se dan incluso sin receta médica pero no definitivamente todo debería ser recetado a ver doctor los retos detox de 21 días solo extractos son buenos Meli qué tal mira este estas estrategias de dietas como has puesto ahí detox o de dietas bastante hipocalóricas tienen sus indicaciones por ejemplo mira personalmente si el paciente viene y me expresa que tiene arranques de atragantamiento como acabo de decir hace hace unos minutos este si tiene pues una relación con la comida bastante fuerte en el sentido de que el estrés y las emociones hacen que coman no solamente en la tarde noche sino en la mañana y todo el tiempo este tipo de dietas quizás no es para ellos entonces tiene sus indicaciones quizás quizás te sirve a ti quizás le sirve a algunas personas pero tiene sus indicaciones ahí el problema chicos ahí el problema viene nosotros estamos rodeados de una sociedad ok y en esta sociedad ahora tenemos redes sociales entonces muchas veces vamos a ver en estas redes sociales lo fácil lo bonito y que se ve cuando bajamos de peso y como les digo lo fácil que es aparentemente y esto va a jugar con las expectativas del paciente este y hay que tener mucho cuidado mientras pensamos o mientras la sociedad nos dice oye no pero perder peso es algo muy sencillo detrás de esto hay toda una respuesta fisiológica del cuerpo que está luchando por no perder peso o sea el tejido graso no quiere disminuir eso es una realidad y no es sencillo y no es sencillo para todos así que todo tiene indicación ahora vamos a ver buenas noches doctor ah mira que buena pregunta flor muchas gracias por preguntar eso porque después de tomar medicamentos bajas de peso imagino que te refieres a medicamentos para bajar de peso no estoy entendiendo a ver que me puedes aclarar porque bueno las preguntas me están ganando obviamente miren los pacientes que tienen obesidad que están en tratamiento de pérdida de peso farmacológica algo que les quiero decir es que este tratamiento es permanente es como si tuvieran diabetes es como si tuvieran hipertensión el tratamiento hasta el momento lo que dice la ciencia es permanente una vez que dejan el medicamento se pierde el efecto que se consigue así que este medicamento los va a ayudar muchísimo bajar de peso va a disminuir su riesgo de diabetes su riesgo de infarto su riesgo de cáncer el paciente que tiene obesidad tiene hasta 7 veces más riesgo de cáncer de útero en las mujeres y otros riesgos más entonces el tratamiento farmacológico si ayuda tengan en cuenta eso y esto es algo que debe mantenerse hasta el momento eso es lo que eso es lo que dice la evidencia buenas noches doctor tengo 185 alta de glucosa imagino que glucosa 185 que dosis de metformina debería tomar mira si tienes una glucosa de 185 en ayunas la metformina te va a ayudar pero en cierta manera la metformina no va a ser el tratamiento para ti en esta charla obviamente no voy a dar la receta pero lo que tienes que hacer de momento te recomiendo es tomar mucho líquido mínimo dos incluso hasta tres litros de agua al día evitar los carbohidratos o disminuir la ingesta de carbohidratos hasta la cuarta parte de lo que consumes hasta que vayas con el médico para poder darte una receta adecuada muy bien flor que exámenes recomienda para realizarse antes de empezar un tratamiento para pérdida de peso muy buena pregunta también el perfil metabólico es definitivo que se lo tienen que hacer es glucosa perfil lipídico insulina basal TSH que es la hormona para descartar hipotiroidismo eso es lo básico es lo básico otros pacientes pueden requerir otras cosas más como transaminazas para ver el hígado graso cortisol para ver enfermedad de Cushing otros exámenes adicionales pero de acuerdo a la clínica del paciente lo que dije antes ha sido lo básico si tu glucosa está alto uno ya tiene diabetes el diagnóstico de diabetes es con glucosa en ayunas mayor o igual de 126 y hemoglobina glicosilada 6.5 para arriba Tania ¿cómo estás? oye mira por favor revisan revisan mis redes ahí lo he dejado lo voy a dejar etiquetado para que puedas mandar un mensaje ahí también está mi número y por favor envíale el mensaje al whatsapp que mi asistente va a estar lista para responderte a ver quemar buenas noches vi por la página unas pastillas para quemar grasa podría darme más información cómo se toma por la página pastillas para quemar grasa no mira no hay pastillas para quemar grasa no no existen o sea no compres pastillas para quemar grasa eso no no existe a ver doctor en niños puede darse problemas de tiroides ¿cómo podemos saber eso? en los niños también pueden darse problemas de tiroides tienen que sacarle estos exámenes TSH y T4 libre a ver yo tengo tiroides hipertensa pero no tomo nada para la tiroides tengo triglicerios altos ¿a qué especialidad tengo que ir? definitivamente tienes que ir endocrinología Gloria a ver vamos a ver vamos a avanzar un poco más muy buena pregunta Susana mira acá pones doctor si tenemos hiperinsulinismo ¿cuál sería el diagnóstico? ¿es diabetes o existe la prediabetes? ya muy buena pregunta acá nos estamos saliendo un poquito de la obesidad vamos a volver un poco más de nuevo a la obesidad voy a responderle a Susana primero mira Susana si existe la prediabetes ya nosotros tenemos como criterios para la diabetes estos exámenes glucosa en ayunas glucosa dos horas después de comer y hemoglobina glicosilada estas tres variables para que sea diabetes en ayunas puede ser de 126 hacia arriba glucosa dos horas después de comer de 200 hacia arriba y hemoglobina glicosilada de 6.5 para arriba entonces eso es diabetes y prediabetes es cuando está fuera de lo normal glucosa en ayunas de 100 hasta 125 glucosa dos horas después de comer de 139 hasta 199 y hemoglobina glicosilada en 5.7 hasta 6.4 muy bien eso es prediabetes entonces si existe la prediabetes entonces hasta ahí si te das cuenta yo no te he mencionado por ningún lado el valor de insulina la resistencia a la insulina es un evento fisiopatológico que se va a encontrar en la prediabetes en la obesidad en la diabetes entonces esto no te va a dar el diagnóstico que acabas de mencionar necesitas las tres variables que te acabo de decir EMI EMI pregunta algo más directo menciona un fármaco que entiendo que es la fentermina y dice que tiempo se puede tomar la fentermina es un medicamento que justamente es parte de este grupo de medicamentos para perder peso la fentermina tiene una indicación clara de tres meses según las guías sin embargo si el paciente le está yendo muy bien esto puede ser prolongado por tiempo indefinido ahora hay que decidir por supuesto la dosis y hay que ir manejando la obesidad del paciente ¿qué especialidad tengo que visitar para tomar el tratamiento a ver para bajar de peso o solo tengo que ir a nutrición mira Flor yo te recomiendo que vengas a endocrinología y además a nutrición las dos al mismo tiempo las dos son importantes Cintia Menis buenas noches doctor un bebé con hiperinsulinismo congénito de adulto puede llegar a ser diabetes ¿cuál es el valor de glucosa en bebés de un año? mira no soy pediatra pero lo que me comentas claro incrementa mucho el riesgo de diabetes en el niño o sea de hecho todas las enfermedades que sean mucho más temprano incrementan mucho las enfermedades en la adultez a ver vamos a ver una pregunta pero en la página están justo no había visto ¿qué cosa? pero en la página ¿y qué forma está? ¿qué forma está? Linda en este caso es bastante tienes que venir a consultar definitivamente me mencionas acné me mencionas quistes entiendo que es posible que tengas un probable síndrome de ovario poliquístico pero es otro tema bueno bueno chicos muchísimas gracias por sus preguntas realmente he estado bastante bastante activo esta charla está en vivo realmente me ha agradado bueno miren les quiero decir de que un paciente con obesidad lo que tenemos que llevarnos a casa ¿no? un paciente con obesidad no debe ser estigmatizado ¿ok? siempre se piensa de que es responsabilidad del paciente y esto no es así hay muchísimas cosas que pueden estar pasando detrás que no sabemos y que el paciente está sufriendo y por ende está aumentando de peso y lamentablemente no lo ha podido manejar a tiempo así que para ustedes que están escuchando y que están viendo si ustedes tienen el problema de sobrepeso si ustedes tienen el problema de obesidad sepan de que existe tratamiento sepan de que no es su culpa que existen estrategias muy diversas para todo paciente también sepan de que el mismo tratamiento no va a ser efectivo para todos sino que hay una gran variedad de respuestas en todos los pacientes incluso tratamientos farmacológicos dietas y cirugías la respuesta es bastante variable entiendan eso y no lo tomen como una falla si no entiendan que puede haber un cambio de tratamiento y finalmente la búsqueda para llegar al objetivo y cuál es el objetivo finalmente el objetivo no es solamente perder peso sino es modificar el peso que tenemos programado el peso que tenemos establecido por nuestro centro del apetito y de la saciedad y ese peso va a ir mejorando o sea la idea es de que no solamente se deba a un peso en sí sino tenemos que disminuir nuestra grasa corporal y la idea es modificar ese peso o esa grasa corporal que nuestro cuerpo ha establecido por los múltiples factores que existen no solamente ambientales sino genéticos esa es la idea del tratamiento y que esto sea permanente que no haya reganancia de peso y es posible evitar esa reganancia de peso les agradezco muchísimo por esta oportunidad a Incafarma también han habido muy buenas preguntas también les agradezco a todos bueno miren los invito a seguirme no solamente en el Facebook sino en el Instagram que es donde permanezco más activo gracias por las preguntas y bueno espero verlos pronto muchas gracias hasta luego gracias